Juntos Hola Siéntate ¿Ven eso, Lola? Muy bien Buenos días, Ardeano Estamos con Lola Una perra de segunda semana Hoy vamos a empezar con su orden hecha Vamos a utilizar el método Mecánico El alimenticio Formando el método de contraste Algo muy importante Para poder trabajar con el alimenticio Es que la perra tenga interés por la comida Si no tiene interés por la golosina No vamos a poder reforzar utilizando ese método Entonces deberíamos buscar otro Puede ser los juguetes, puede ser las caricias Pero en este caso ya si tiene el interés Empezamos a trabajar con el alimenticio Juntos Lola Siéntate Muy bien Esto lo aprendió en la primera semana Ves la orden junto con la orden siéntate Échate Muy bien, Lola La llevo a la posición que quiero Y automáticamente refuerzo con el método alimenticio Esa acción que acabo de realizar Juntos Siéntate Échate Échate Muy bien La llevo abajo Esfuerzo Juntos Siéntate Muy bien esa perra Muy bien Échate Échate Aquí si se dan cuenta Lo primero que doy es la voz Que es el reflejo condicionado Lo que quiero lograr Y luego el reflejo incondicionado Que es a través del método mecánico Ahora Aunque me demoré en premiar Ahí lo que premié fue la conducta De estar tranquila De estar estable De no estarse moviendo En la orden De quedarse en la posición Que le llevo Juntos Siéntate Muy bien esa perra Échate Eso Muy bien Mi perra Muy bien Buena chica Muy bien De esta manera Vamos a ir reforzando La voz de mando El échate Llevándola a la posición Que nosotros queremos En ese momento Y reforzando Con el método alimenticio Está en segunda semana Ya verán el progreso En la siguiente semana Como la perra se echa Directamente con la voz Échate 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 ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vingo! ¡Viva la luna!